Grupo Oro presentan Fuego en la sangre Al lado de los tres reyes Para las nuevas generaciones Orgullosamente Poblano Y me da mucho gusto Recibir en este estudio Y vamos a recibirlo Como se merecen muchachos Al señor ¡Sí señor! Que hagas ajo Don Joaquín Es un placer saludarnos De nueva cuenta Bienvenido a esta A su casa Platica Poblano Mientras yo te gano Bienvenido Pobla ¿Cómo le va Don Joaquín? Me vas a preguntar Que no te conteste inmediatamente Ah caray Hablo muy rápido Don Joaquín Sí Debajo de revolución Nos lo vamos a llevar Tranquilita Pasiva Relajada Qué placer tenerlo con nosotros Don Joaquín Para mí es estar aquí En Puebla Me gusta mucho esta ciudad Es una ciudad de primer orden No es provincia Es una ciudad de primer orden Y debemos catalogarla así Y echarle un vistazo A la historia A ver qué es lo que representa Puebla En la constitución En la libertad Del país nuestro De México Y esto que menciona Don Joaquín Perdón por interrumpirlo Pero es algo De lo más importante De la cuneta Y sobre todo De las páginas Que se han escrito A lo largo del tiempo A lo largo de los años En nuestro país Que realmente ha marcado La historia De nuestra raza De lo que somos Actualmente Como civilización mexicana O sobre todo También como mexicanos Puebla Puebla Pinta muchísimo Claro Puebla pinta mucho Y usted es orgullosamente Pueblano Don Joaquín Así es Nace aquí en Puebla Sí, aquí nací en Puebla Y me comentaba hace rato Antes del programa Que se fue desde muy pequeño Desde pequeño Un poquito después Del primer año Me llevaron a México Donde me desarrollé Física, mental Y educacionalmente Educacionalmente ¿Cuándo es que Joaquín Cordero Se interesa Por el campo De la actuación? Mira, no me interesé nunca Las cosas suceden Por coincidencia Este Suceden cosas Que a uno le atraen Y entonces Te dejas llevar Por esas cosas Para realizarlas Nunca lo proyecto Nunca Nunca así lo imagino ¿Cómo es que llega Esa oportunidad De que Joaquín Cordero Llegue precisamente A la faranda? Por circunstancia Porque estaba yo Este Viendo que estaban En una calle Determinada en México Filmando una película Y entonces le pregunté A un señor Que estaba allí Este Vestido de frac Este ¿Qué estaban haciendo ahí? Me contestó Que estaban haciendo Una película Estaban filmando Una película ¿Y usted trabaja aquí? Le dije Dice Sí ¿Y qué papel hace? No hago ningún papel Yo soy extra Pero soy extra De primera categoría Y gano 100 pesos diarios Y me lo dijo a mí Que era yo Un estudiante Que a veces no tenía Ni para el camión Y entonces Me interesó mucho Saber Donde se podían ganar 100 pesos diarios Me dio la dirección Y las personas Con las que tenía que hablar Y este Y fui Y me admitieron De extra Y no era cierto No pagaban 100 pesos diarios ¿Pagaban más? No 8.50 12 pesos A veces 18 pesos Sí Pero nunca Los 100 pesos Eso se puede decir Don Joaquín Que desde ahí Ya se topó Con las inclemencias O también Las circunstancias Extremas del medio De la farándula Porque lo tiene ¿No? Pues sí Todo es Según dicen los tangos Es mentira Todo es mentira Todo es mentira Sí Fíjese Ahorita que comentaba Acerca de esto ¿Le hicieron alguna prueba? Me imagino Que le hicieron Algún casting ¿O también empezó Dentro de este equipo De extras Que utilizan Para los sets O las filmaciones? No, no Nada más Me pidieron unas fotos Y este Que si tenía Un smoking Que si tenía Frack Que si tenía Traje de charro Y les dije A todos que sí Porque Si les decía Que no Pues no me admitían Entonces En ese sentido Pues me admitieron Aunque nunca Necesité De esas prendas Para poder seguir Trabajando De extra Y ahora ¿Cuál fue Su primera intervención Artística? Y sobre todo ¿Cuál era Su percepción? Me imagino Que el primer momento Nunca se olvida Y me imagino Que cualquier momento A la fecha Tampoco se olvida Es como Como si fuera La primera vez Porque el que lo deja De ser Yo creo que Deja de ser ¿Cómo fue Ese sentir Esa percepción Ante la primera oportunidad De estar ahí Don Joaquín? Pues bueno En una película De Cantinflas Que se llamó No me acuerdo Pero hice Un papelito De tres Intervenciones Muy poquito Y ahí Empecé A hablar En el cine Después me dieron Otros papeles Donde ya hablaba yo Pero ya me habían Corrido de extra Porque me dijeron Que me creía yo La gran cosa Que ya quería ser actor Y todo Y que no era yo Más un extra Entonces me corrieron Y me fui Y fui A seguir mis estudios A empezar mis estudios De abogado De abogado En la escuela Libre de derecho Y ahí estaba yo Ya completamente Quitado de la pena De que fuera yo Esta o no fuera esta O sea Eso ya se había desvanecido Se había desvanecido Ya ganaba yo Para tomar el camión Ni siquiera Y allí como Pasante de derecho En En Fianzas México En Fianzas México Terminó entonces La carrera Sí ¿Es usted abogado? No No Me quedé al tercer año El tercer año El tercer año El sexto semestre Aproximadamente Pues Lo que pasa es que Siempre hemos dicho Nosotros somos más de Estoy en primer año En segundo año En tercer año De la licenciatura Que eso es algo importante Y después Retoma otra vez La actuación Sí ¿Cómo regresa Don Coquín? Porque me encontré Un amigo que me dijo Estaba haciendo un reparto En los estudios Chuburumusco ¿Por qué no vas A ver si haces algún papel? Y yo dije No, no Yo estoy ya muy contento Aquí estudiando Y este Y se me pasa Exacto Entonces Pero me dio la curiosidad Y Y fui Y me escogieron Para una película No me acuerdo Para cuál Pero no fue esa ¿Y ya vino Todo lo demás? No, porque De todas maneras Trabajé allí Y otra vez Me regresé A la cosa O sea, fue muy A un lado Sí Entonces Una vez que estuve En los tribunales Me encontré Un Un Expediente allí Que estaba Contra Chama Ingueta Que era uno de los Directores Que más trabajaba En esa época Entonces Lo revisé Y vi que Había comprado un piano Que había pagado La primera mensualidad Pero las Otras ya no las pagó Le requirieron el pago Se enojó Y se desapareció Entonces Lo buscaron Lo encontraron Le aplicaron Los premios De apremio Que se Y entonces Él se enojó Y sacó a patadas Al actuario Y a todo Entonces Complicó mucho la cosa Tomé una nota De todo eso Y me fui A los estudios Azteca Que era Entonces Allí Le dijeron A Chano Que me buscaba yo Y entonces Salió Enojadísimo Lo que le voy a preguntar Perdón que le interrumpa En esta crónica En Joaquín No se estaba usted Arriesgando ¿Por qué? Porque usted prácticamente Era como un representante También legal ¿De quién? ¿Se presentaba a mí Como abogado? Vamos a decir No, pero no Cuando soy un estudiante No tomamos tan en serio Esas cosas ¿Y qué pasó? Bueno, salió Chano Y Salió Chano Muy enojado Creyó que era yo Uno de los abogados Que iba a requerirle El pago Entonces le dije No Puse las manos Un momento Dice No, no me No me vaya a atacar Digo No, no Yo le traigo esto Este documento Que yo creo Que le va a interesar A usted Quiero que vea En qué estado Está su pleito Con Con este Pianos Gullitzer Entonces Resultó que Lo leyó un poquito Y dice Bueno Gracias ¿Y usted por qué Le debo algo? No, nada ¿Por qué lo hace? Pues por simpatía Simpatía Si no nos conocemos Dice Usted no me conoce a mí Pero yo sí lo conozco a usted Porque he trabajado de extra En algunas películas de usted Entonces me quedó viendo así Parece que le cayó bien el asunto Y me dice Bueno, pues muchas gracias Licenciado Este Se dio la vuelta Y a los tres pasos Se regresó Y me dijo No quiere trabajar En una película conmigo Y ahí me dio La oportunidad de trabajar En otra película Que se llamó El ametralladora El ametralladora Con Luis Aguilar Que hacía y me daban Y me daban otras cosas Nunca pedí nada Nunca toqué puertas Y este Porque es inútil Tocar puertas Donde no te las pueden abrir Cuando no te necesitan Claro No, este Es inútil que pillas nada Y por más que toque no le van a abrir Exactamente Ahora si te necesitan Te buscan debajo de las piedras ¿No? Claro Así es Entonces para mí No fue nada difícil Ese Era yo muy joven Estaba con mucha ilusión Y siempre me gustó la actuación Porque había visto Cuando fui extra Había visto cómo trabajaban Los demás actores Algunas veces me gustaba Cómo lo hacían Otras veces Los repos Era crítico hasta cierto punto En eso Exactamente Entonces este Pues me gustó mucho Y cada vez que me daban un papel Este Le sacaba yo más partido y todo Y En realidad La carrera esta De abogado Me ha dado Una Una serie de conocimientos Bastante Importantes Para mi vida Particular Para representarse así Exactamente No para representarme Para sentir Lo que soy Para saber lo que soy Y poder desarrollarme En ese sentido ¿No?